Música 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 Hola chicos Hola chicos ¿Qué estamos? ¿Qué estamos Miki? No mentira, somos de Waxlots En este modo de juego tan impresionante con un pack de texturas en 3D en High Pickerrel y bueno, me verán un poco avanzado ya, tenemos estas clases de Mago, Guarín, Paladín yo lo más uso es Paladín, Mago de vez en cuando y Guarín casi nunca y bueno, como ven estoy demasiado demasiado, estaba haciendo otras cosas mientras hacía otras cosas no podía grabar de que no tenía tiempo y estaba tenia poco tiempo así que con poco tiempo he visto ese juego y me empecé a viciar bueno ahora porque estaba de otro lado no podía jugar no podía grabar pero si se puede jugar Minecraft así que jugar esto y bueno, yo voy avanzado más o menos miren, voy a mostrar todo voy a hacer un tutorial pero bueno, esto tiene esto se puede comprar esto 15.000, se gana el juego y bueno, aquí hay varias clases yo me voy a elegir para hoy esto aquí se puede comprar armas, que esto son para bits por comprar monturas que ya verán esto son armas estas son cosas estas para mi skills esto es para tirar una bola de fuego esto es para este una de las habilidades todas las de las habilidades esto es para que regrese como en el tiempo esto es para hacer con pinza de fuego esto es como esto es para hacer protección para el infierno que te que te suma fuerte yo voy a elegir esto 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 y esto y vamos a hacer un poco con esto bueno, ya estamos aquí son los niveles 3 cada vez que subes eso bueno, aquí que esto lo he subido después del día aquí va a hacer costeo de de armas con esto y esto será esto para eliminarlas estos skins que son Hypixel Credits que esto no se cuando tengo las armas para mejorar las armas y esto es para mejorar las armas que ya verán vamos a jugar una partidita y bueno ya vengo jajaja bueno chicas estamos aquí bueno, como ven estamos jugando modos de juego llamados Domination World Lords World Lords bueno ya hay dos modos de juego para ayudar bueno, no se si les contarán bueno yo creo que son los dos eh dominación que es simplemente dominar zonas y el de captura bandera mini y el de captura bandera grande mega lo del mini y el mega es defensivo del jugador aquí está el caballo y las cosas estas que vamos a mostrarles ahorita vez aquí tenemos el caballo el cordón que echa aquí muy flojo tenemos que dominar y en otros videos ya verán eh todas las las aquí vamos a hacer esto tenemos el framebush el time el alcalde el inferno vamos saltando esto de modo como 40 segundos esto vamos a por las minas van por aquí será que no vaya solo? si, no vengo solo vamos a hacer el ten ahí están las minas vamos a pasar si pasa, pasa vamos a pasar las habilidades aquí tenemos el sendu tenemos un piso con un piso escondido aquí tenemos el pelotón de esto también te dan habilidades hay épicas raras normales y legendarias que yo esto es una rara creo o no parece que es una de esas dos este yo ahora tengo estas épicas y raras o no sé no sé bueno aquí te dan estadísticas te dan ahí está el daño el crítico chance el crítico multi esos equipamientos el crítico y ahí te dan la energía es para tirar el fuego aquí hay el time 1 antes de demorar 5 segundos ahora van a menos bueno sigue demorando 5 minutos y no, se regresó aquí sigue para escapar el cangill nos da un oscuro pero nos da fuerza y vamos a ir para aquí que acá hay mucha gente bueno, vamos a ir por aquí ahí 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 no las minas no las minas no las minas no 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 ponenle un piso ahí vamos a las minas ya que las están asaltando las minas siempre vamos a... esto es perfecto para esto Vamos a ver si ya se mueve Oh casi Tío Vamos a cambiar un poquito Oh se pegue Me mataron Con doble pues Además que este tiene la rueda somos poderosos del mago Bueno Tengo que llegar hasta un monedas Más de que se ve algo religioso porque En bandidos también hay bonidades como Heal Hay velocidad, no se si es puro pero creo que si Daño Y regeneración, entonces Healings Ahora si, vamos a jugar la partida normal No se cuanto llevará Ojalá que esté grabando A ver siquiera que si Nos faltan las minas Y el Blacksmith Para que no se lo domina Hasta ahora se oye un mapa De cada uno Pero aquí hay un minoparkour Quiero hacer Y bueno Hablando de esto Me estoy contando el especial 70 subs Y bueno No se si yo un poco lo odiado Pero Lo importante es que estén ahí Nos faltan dos personas Y hacemos Bueno Cuando tengamos 71 subs Matamos a uno Y esta Y esta Y ahora no se que de los 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 No No quiero Es que se la voy Vamos a correr Yo que se ponemos a esto Que me persiguen todo el día Pero En serio Todo el día No paran No paran No paran Ay Y el caballo Va a la guía El caballo Va a la guía No Me vienen dos Me vienen dos Me vienen dos Me vienen todos Siempre pasa lo mismo Me vienen Me vienen Me vienen todos Me vienen Me vienen Me vienen Me gusta Bueno Eso no me gusta Hasta ahora Aquí puedo hacer una estrategia Si quieren Pueden ver Vamos a ir hasta allá Para Aquí vamos La estrategia Mira Justo Se uniramos aquí Eres intensivo Pong Agarramos esto ¡Los tiramos! ¡No! Sí, pasa No importa Hoy ha tirado con menos tiempo ¡No! ¡No solito no! 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 Bueno, yo no estoy sin cinta Porque hoy ya es este Es un guardia con solo que se ha buggeado Y es bueno No sé si No sé si se buggea eso Y no es lo que deberíamos Porque ahí ven Una lanita ¡No solito no! ¡No solito no! ¡No! ¿Vas a hacer este Un guard? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uy! Lo hice Buena Pero aunque me haya caído ¡Vamos! 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 ¡No solito no! ¡Vamos! ¡Y allá! ¡Bien! ¡Yo quiero darme a esto! ¡Ya querría que no mueres! Cuando quedas en misiones También misiones diarias Así que cuando terminamos Esta partida Ya esperamos No, no ¡Vamos! ¡No! ¡Que ya se me corta Por allá! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué es que vosotros somos? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Por qué? ¿... ¿ ferí? ¿Por qué? ¡¿Por qué no? ¿Ouién? ¡Voc comics! ¡Vocuš! ¡Focuš Eternaut! ¡Focuš Eternaut! ¡Vocuš Eternaut! ¡Vocuš Focuš! ¡Focuš! ¡No, focac! ¡Vocuš Focuš! ¡Focuš! ¡Focuš! ¡Sokus! ¡Ja no estoy pewien capa! No me digan que es el karma Aún me digan si es el karma Porque siempre me hacen a mi el foco Y ahora vamos a ver cuando se sienten que dan el foco a ellos Vamos a ver Aquí estos son 8 segundos Ya que es por cada uno Necesitamos llegar a los 2000 puntos para ganar Y en capturar la bandera No sé si ahora decía bien la última vez En capturar la bandera tenemos que Llegar a la mitad A los 1000 puntos Y eso no cambia ni siquiera en el Mega ni en el Mini Siempre Capturar la bandera No, 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 no No, 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 no No, 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 no Están haciendo focos ya Ya empezamos con el focos Si, ya empezamos con el focos Pero como le chican a los dos ¿Qué hago, qué hago, qué hago? No, me están haciendo focos Me están haciendo focos Me están haciendo focos Foco, 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 foco Corre, corre Mantuela, mantuela, mantuela No, corre Uh, uh, buena No, pero ¿por qué? Es que yo he sido buena Ahí está, ahí hay uno de mi equipo Ahí está, se ayuda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no No hace focos, no hace focos Rápido, no No, siempre hace lo mismo Siempre Ay, como me da ganas De ir a la ventana Bueno, no importa Como me da ganas De ir a su casa Y la ventana De la cara Bueno, no importa Oye ¿Cómo quiero? ¿Cómo quiero? ¿Cómo quiero? Eh, ganamos ¿Verdad? Nos dan lo que Ok Por lo más que hace Y nos da karma Vamos a poner GG Como siempre lo hacemos Ahí está Bueno Una vez ganado esto Vamos a mostrar Las cosas Ya, listo Hay que hacer las funciones Diarias Ahí es que hay un poquito de lag Ahí estás Que te dan cosas también Bueno, ya que Yo no he Agarrado ninguna Todo el mundo se mete Si quieren Al aldeano Quieren hacerle cosas malas Ahí está ¿Listo? Aquí Tengo una épica Se supone Es épica, ¿no? Y costa 10 Lo pararon Una vez lo pararon Nos dio una rara Creo Esta es la rara No ¿Esto qué es? Ah, esto Muy bueno Aquí nos dan Estas dos cositas El defender Y esto Fagan El perserker Ninguno de los dos Creo que me sirva Creo que Ya que estamos Vamos a hacer El modo de eliminar Esto no sé Para que los uso Ah, sí Para esto H O Avenger No, pero ya tengo Un H Para Avenger Aquamander Esto es para El Aquamander Esto es para Que yo uso Esto es para Avenger Y esto No creo que la use Así que La vamos a eliminar Vamos a comprar Allá A ver ¿Está grabando? No Ah, mira El M Encontró Estar Mil Encontró Un Spade Diante Of The Protector Tu buena suerte Acá tengo Mi Esta Una vez Hecho Esto Vamos a Comprar Aquí Aquí A ver No sé Que Comprar Creo que Voy a Comprar A ver Voy a A ver Voy a A ver Aquí Ponme Esto Acá tengo El Paladín Aquí El Avenger Esto Vamos a Jugar Con Quiero Esperar Un poquito Más Bueno Ya que No importa Vamos a Terminar El video Justo Ahora Bueno Chicos Espero que Se ha gustado El video Y ya saben Like Favoritos Compántalo Y bueno Si quieren estar En el especial Les voy a dar una pista Coober Coober Ahí vamos a jugar En Coober Coober Ahí es una pista Y aquí nos quedamos Todos los subs Para Estar en el especial Bueno Ya Compántalo ¡Hace Chicos! Espero que Se ha gustado El video Y Chow Esta vez No aparece Miki Porque está Haciendo Otra cosa Bueno Habrán visto Subido Del Fuuuua Bueno Yo lo he visto Completo Así que Tampoco sé Cómo se juega Ni cuál es El juego Y si quieren Pueden Decirme Si quieren Que yo Lo juegue Ya que Yo no lo he Jugado Y si no quieren Pues no hay Problemas Bueno Ya Ya que Se ha terminado Y Chow Hasta la siguiente Bueno Hasta la próxima Vez Que juguemos Hasta la siguiente Hasta Ay bueno Chow 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 ¡Chau!